Durante este 2016, la Municipalidad de San Ramón inició un proceso de coordinación con las Asociaciones de Desarrollo del Cantón para implementar mejoras en espacios públicos, principalmente parques. Estas acciones son posibles gracias a los fondos recaudados con el impuesto que cobra el municipio para mantenimiento de áreas verdes. Ya bueno, hay un rubro de dinero que está del tema este de los impuestos de parques, entonces lo que queremos es ir mejorando la condición de todas estas áreas. Hay parques que están en urbanizaciones y barrios que están muy deteriorados, que han sido abandonados de alguna manera, ¿verdad? Y entonces lo que queremos es empezar a mejorar estos lugares, que sean más seguros para los vecinos. En algún momento se pensó en que las comunidades presentaran un proyecto, pero bueno, a veces el dejar abierto esto hace a veces que la gente se inspire mucho y tal vez se presenta proyectos que podrían ser muy onerosos. Entonces lo que más bien decidimos fue establecer un estándar de ayuda, ¿verdad? Entonces con valla perimetral para darle seguridad al área, este con un área, un arenero, ¿verdad? Donde los niños puedan jugar y un playground, ¿verdad? Que sirva de... que se una a este arenero para que los niños puedan ejercitarse. De acuerdo con Alan Artavia, han estado acercándose a los grupos organizados para identificar proyectos, ya que el propósito es que los pobladores sientan que están invirtiendo los recursos que ellos aportan. Eso básicamente va a ser en primera instancia la ayuda. No pensamos en establecer áreas verdes en estos sitios porque el pisoteo a veces... y el uso que se le dé va a dañar mucho el lugar. Entonces más bien eso lo dejamos abierto a que la comunidad también pueda organizarse y con sus propios recursos acondicionar algunas áreas para que... verdes, para colocar árboles, poner algún pollo que sirva, digamos, a los padres para estar sentados ahí mientras cuidan a sus hijos. Artavia explicó que este impuesto se cobra a todos los propietarios de inmuebles ubicados en aquellos sectores de los distritos que cuenten con estos espacios.